...sistemas funcionan. Y bueno, ¿cómo desventaja? Mayor manodobra, limitación del número de madres, eso también hay que tenerlo claro. Las madres son el 10% de rodeo. Si tengo 50 madres, tengo 500 cabezas. Si tengo 100 madres, tengo 1000 trompudos al aire libre, que se me cortó la luz dos minutos y lo tengo acostado conmigo en la cama. Es un quilombo de chancho. No hay forma de ser eficiente con eso. Entonces tiene un límite. Hasta 70 madres, todo el aire libre funciona bien, 80. A partir de ahí, muchachos hay que empezar a hacer algún mixto, confinar una etapa de exterminación. Y ahí, si yo quiero seguir creciendo, y bueno, confinemos todo. Eso es así. O sea, cada sistema tiene su, como digo, su ventaja y su desventaja. Y esto entonces, como gran desventaja que tiene el sistema del aire libre, es el número de madres. Y lógicamente, el medio ambiente no controlado, que termina pegando en la eficiencia productiva. O sea, la compresión no es lo mismo un aire libre que un confinamiento. Las preñeces a veces no son el aire libre, el aire libre no es diferente al confinamiento. La genética materna que uno puede usar al aire libre no es igual que el confinamiento. Entonces, por ahí, lo que son las eficiencias productivas son menores. ¿Qué tiene entonces el confinamiento de ventaja? Alto índice productivo, no tiene alimentación física, pone 50.000 madres si quiero, tengo menos mano de obra, puedo, por supuesto, producir grandes volúmenes de carne. Y variables y ambientes controlables. Yo controlo todo, no se me escapa nada. Le saco el jugo al 100% a cada uno de mis animales. Y como desventaja, la inversión inicial, es una gran desventaja, baja flexibilidad. Yo tengo 100 hectáreas, pongo 6 millones de dólares y pongo un criadero de 250 madres. Me fundí, el que me va a comprar el campo dice, a ver, Marcos Juárez, ¿cuánto sale la hectárea? 10.000 dólares. Listo. Tú, no, pero tú, un criadero. Y bueno, se toca el ponete, lo pago 100 pesos más. O sea, es imposible recuperar o que eso le dé un valor agregado al campo el día que uno lo quiera vender. Entonces, no tiene flexibilidad. Bueno, y la otra desventaja es la contaminación. Bueno, todo lo que sea manejo de fluentes, que por ahí es un tema interesante y hablar en lo que es el confinamiento. Ya para ir terminando, yo si no me voy más lejos, rápidamente, esto da para una charla, pero no quisimos hacerlo tan larga. Vamos a hacer lo que es el resumen de inversiones, índice físico y económico del sistema. Es solamente este cuadro. Y para que ustedes comparen y se lleven una idea. Y es lo que hablamos en ventajas y desventajas, puesto en número. Primero, inversión de 4.000 a 5.000 dólares, de confinamiento, 1.500, 2.000 dólares al aire libre. Producción, 2.500 kilos, 1.700 kilos. Ahí está la cuestión donde se empiezan a pelear los chancheros. Ah, ¿qué va a ser 2.500? Ah, ¿qué va a ser? Bueno, porque si el aire libre hace 2.500 kilos, entonces hay algo que anda mal. Porque vos pusiste 6.000 dólares y haces lo mismo que yo, que puse dos chapas y tres alambres. Entonces, ahí está la cuestión donde uno tiene que saber dónde estar parado. La conversión global, fíjense, por tener ambiente controlado, 3.1. Acá podemos tener 3.5, 3.6, 3.7, 1. La mortalidad de lactancia, la clavan hoy, 7 contra 18. Mortalidad de lo que es el podestetia y terminación en ambos sistemas. La tasa de parto, 80-90. Los partes madroaños, nosotros podemos tener 1.9, 2 al aire libre, 2.04. En confinamiento podemos tener 2.2, 2.3 y podemos bajar inclusive lo que es la lactancia, como decía el profe recién y poder tener 2.4 o 5 de parto por madre por año. El costo por kilo, fíjense, y esto que ven ahí que es la rentabilidad es de hoy, con el cerdo de hoy, de 6 mangos, 6.10, 6.20, el kilo masiva. Esto es la rentabilidad que hoy está arrojando el sector, 38% el confinamiento contra 27% el aire libre. Lógicamente, más allá de que las inversiones son diferentes, lo que es la eficiencia productiva también son diferentes, por eso esa diferencia de 10 puntos. Pero cuando uno evalúa o se mete en un sector para invertir, no tiene que ver el cerdo de hoy ni la soja de mil. Tiene que ver el cerdo de los últimos años, a ver el precio, cómo se comportó, en qué estuvo, y a partir de ahí va a salir el proyecto de inversión. Entonces, ¿cuál es el costo del cerdo de los últimos 20 años? Fíjense, 95, 1.20, y de ahí no se movió, salvo ahora que se fue. Se fue, se fue, se fue. Entonces el precio tiene que estar ahí, 3.65, 4.60, tendría que estar ahí, ojalá que no, ojalá que esté siempre en 6. Nosotros que trabajamos en esto no viene al pelo. Una vez nos tiene que tocar, no siempre las hojas. Y la rentabilidad histórica de lo que es el sector por sí no es esa. 17, 18, hoy es 30, hoy es 30. Pero la histórica, los 20 años de un precio del cerdo alrededor del dólar y lo que es traducido en pesos, esa es la rentabilidad de los sistemas productivos del cerdo en lo que es la parte histórica donde uno tiene que ver y ahondar y las cuestiones finas antes de evaluar un proyecto de inversión, sea cerdo o lo que fuere. Empezar a ver años anteriores cómo se comportó. Y esto también, solamente para mostrarle un número, hoy, fíjense que hoy, fíjense que hoy, esto, una granja de 250 madres que produce 2.500 kilos con un costo de 3.80, tiene un ingreso neto de 1.500.000 pesos por año. Esto no lo digo yo, lo dice el programa del CIAP, que es un programa de simulación que también está incluido en lo que es lo que hicieron ahí en la Universidad de Río Cuarto. Fíjense lo que es la inversión, bueno, y la inversión lógicamente de 4 millones, pero la rentabilidad de hoy, y eso sería un número histórico, que 250 madres te den 580.000 mangos por año de ganancia. Pero hoy estamos un poco a favor. En definitiva, si los proyectos o emprendimientos productivos, lo que hablamos recién, son personales y de mediana escala, nosotros desde el INTA siempre damos el mismo consejo, y un poco reitero lo que dijimos recién. Arrancamos con un sistema eficiente, sustentable, de bajo costo de inversión, y después, muchachos, si les gusta el cerdo, si les gusta correr, y si les gusta la actividad, solamente hacen un paso cuantitativo y pasan de 50 a 100 madres en confinamiento sin darse cuenta. Esto es una actividad que nos permite crecer, es muy dinámica, y una vez que nosotros arrancamos ordenados y crecemos en el orden, es mucho más fácil. Entonces, esto es un poco la recomendación nuestra cuando empiezan a aparecer proyectos de pequeña escala. Lógicamente que si vienen 3 o 4 productores, uno no le puede ofrecer esto, porque si vienen 4 productores, uno le tiene que ofrecer un módulo de 250 madres con la inversión correspondiente. Entonces, eso es un poco también lo que queríamos mostrarles. Ya como conclusiones finales, si dejá de mirar el reloj, creo que tratamos de demostrar o traer acá al auditorio que con la agricultura sola, hoy por más que, hablando siempre de mediana escala, pequeña, con la agricultura sola, hoy aunque estés en clase 1, en la mejor zona agrícola, no basta, y a medida que pase el tiempo, si los márgenes brutos siguen constantes, va a ser peor, como primera conclusión. Como segunda conclusión, hay que planificar un sistema de producción diversificado y mantener el tiempo. No digo nada nuevo, se lo dijo el INTA en el año 90, las universidades y todo el mundo. Si hoy ustedes o cualquier productor cae y quiere hacer un filó, quiere hacer un tambo, quiere hacer, bueno, fíjense, evaluen los proyectos y una vez que arranquen, ténganlo 20 años. 20 años para que eso realmente dé sus frutos. Y como para terminar, a la hora de elegir un sistema productivo de cerdos, como hablamos reciente, todos los que hay, ministro y demás, hay que evaluar todos los factores. Disponibilidad financiera, recurso humano, asociativismo, experiencia del sector, todo eso hay que empezar a evaluar a la hora de elegir un sistema, a la hora de elegir un número de madre a poner o a invertir. Lo que sea, disponibilidad financiera es muy importante, hay crédito, sí, pero normalmente uno dice, bueno, pero si hay crédito, bueno, si estás 200.000, hay crédito de 200.000, pero estaría bueno que vos ya tengas 100.000 en efectivo para ir poniendo, para esperar el crédito. Bueno, y si somos 5, cómo nos llegamos, nosotros conocemos el sector, no lo conocemos. Todo eso, ustedes, como estudiantes, como futuro técnico, se tienen que sentar y ver y evaluar y tratar de ser un poco el psicólogo, si tienen que manejar 3 o 4 productores o 5, que quieren hacer esta inversión, a veces de mucha envergadura, para después llegar a una conclusión y decir, bueno, para ustedes, según ustedes, para ustedes el mejor proyecto es este, para ustedes el mejor proyecto es este. Entonces, no solamente mirar rentabilidad y números, sino también ver el facturo humano a la hora de decidir el sistema productivo a adoptar. Y con esto, si no hay preguntas, lo dejo con el doctor Brunol. ¿Cerdo? El cerdo, bueno, está hecho en la zona maicera. Igual el cerdo prácticamente la rentabilidad es más o menos sostenida, porque salvo que vos consigas un maíz por el fleto muy caro y te bajas un poco y aumentes un poco el costo, pero es más o menos... Nosotros los costos y la rentabilidad lo hacemos con el cereal, o sea, con el costo de oportunidad de cereal. Si, a ver, si podemos ver en la primera, nosotros, a ver, tiqui, 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 ahí, a ver. Fíjese acá que nosotros simulamos como que las 70 hectáreas agrícolas dentro de la empresa se las venden a las 10 hectáreas ganaderas. Entonces, hacemos el ingreso de agricultura por un lado y el ingreso de los cerdos por el otro. O sea, la otra forma es ponerle el costo productivo y hacer que todo esto sea necesaria ganadera, que todas sean, se destinen a alimentación de ganado y lo que se vende como grano. Pero, en definitiva, siempre para ver si el sector es rentable, se hace con grano prácticamente comprado, un costo de oportunidad que va a variar según la zona y, como usted dice, según el fleta puerto. Pero, esas rentabilidades son un costo de oportunidad de los granos de la zona nuestra. Bueno. 45 centavos. Hasta castigarlo un poco. Normalmente nosotros, bueno, hoy nos agrandamos y lo castigamos en total. El costo está a 3 y se vende a 6. Mirá, vos si podemos resistir hasta que nos saquen, ahí incluso puede resistir tranquilamente el precio del cerdo. Ojalá que no. Para mí, yo tampoco coincido con el profe mío, que no toquen nada de las retenciones. Pero bueno. Claro, sí, sí, exactamente. Yo creo que si sacamos retenciones, volvemos de nuevo a tratar de agricultarizar todo. Ahora dejemos esto así un tiempo, qué sé yo, me imagino. Bueno, entonces, luego, Jorge, muchas gracias. Gracias.